Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Hace un par de programas os leía al principio de aquel libro de inventos y luego en comentarios pude ver que muchos de vosotros me decíais esto merece una segunda parte, queremos seguir viendo ese asunto y entonces entre esos comentarios pude leer uno, uno que decía, pues esto puede dar hasta para una videoconferencia y resulta que ese comentario era del amigo José Luis Tejero del canal OffGridder y resulta que le cogí la palabra y dije, oye, pues ¿por qué no? Así que esta noche, señoras y señores, con todos vosotros tenemos aquí a José Luis Tejero. Buenas noches, José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, hombre, pues aquí estamos. Por lo tanto, esta noche, pues me parece a mí que vamos a hablar un poco de mis inventos, pero digo yo una cosa, tener aquí al amigo José Luis y no tocar un poco el tema de la fotovoltaica es como invitar a Will Smith y no pedirle que cante la del Torito Bravo, ¿no te parece? O sea, que me parece que hoy vas a cantar la del Torito, ¿qué te parece, José Luis? Bueno, se puede hablar un poco de todo, yo el comentario te lo hice porque también tengo experiencia en esa desgracia llamada inventar y digo, pues podemos hacer ahí un buen partner sobre el tema de los inventos y el dolor de cabeza que tiene porque mucha gente dice, tengo una idea maravillosa, vamos a hacer un invento pero ya, pero no sabes dónde te metes. Ya te digo. Además, es que muchos se creen que la idea es lo importante, ¿verdad? Y es, yo creo que es lo más ínfimo de todo el proyecto, la idea, al final. La idea es, ya ves, es el primer paso, pero fíjate, luego a partir de ahí, incluso en todos estos años me salió un socio, vamos a llamarle socio, que en su día me contó que tuvo una idea, entonces me dijo, yo es que tuve esta idea y dije, pues se puede resolver de esta forma. Y además se la resolví con energía solar y además te lo puedo hasta contar y todo. El hombre en su casa tenía cinco o seis chimeneas, no me digas cómo era su casa, tenía que ser grande. Y entonces me dijo, muchas veces se me pasa por la cabeza cómo aprovechar esa energía térmica y no sé, tanta energía tirada. Oye, pues es una idea inicial y ya está, ¿no? Entonces yo le dije, pues ahí podríamos utilizar lo que son los equipos de las instalaciones térmicas de energía solar. Entonces podríamos rodear lo que es la, ¿cómo se llama esto de las chimeneas? El hogar, bueno, hogar me parece. Sí, sí, el hogar donde la combustión, sí. Podemos rodearlo para que vaya radiando esa energía térmica, esos colectores térmicos y a partir de ahí todo igual, agua caliente sanitaria, suelo radiante o calefacción o lo que tal. Y lo desarrollé de esa forma y tal y igual. Y luego el hombre pues me decía, bueno, pero yo tengo que ir a más porque a mí se me ha ocurrido la idea. O sea, tú fíjate que me puse a desarrollar la idea, me puse a patentarla. Bueno, bueno, bueno. Y efectivamente la gente piensa que la idea es lo más importante de todo, cuando realmente todo lo que viene después y cuando desarrollas y tienes, luego estás en el punto cero. Luego, bueno, José Luis, pues aquí estamos. ¿Qué me contabas de que en cierta ocasión habías tú incluso hecho algo, ¿no?, relacionado con los inmediatos? Sí, 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 sí. Bueno, lo que te comenté un poco el otro día, que yo creo que lo interesante es hablar de ese proceso que lleva desde un punto A hasta un punto Z, que es cuando ya la tienes todo en marcha, pero que todavía ni siquiera se empezaba. Hay una película, no sé si recuerdo, que se llama algo así como shining moment o algo así, momento de brillantez o algo así, no me acuerdo. La cuestión rápidamente es de una persona que inventó, es real, es un caso real, es la persona que inventó el limpiaparabrisas intermitente, ¿sabes?, que antiguamente los coches todos limpiaban constantes, no había intermitencia, ¿no? Entonces el hombre este dijo, pues el momento ese, el shining es el momento de brillantez, estaba el tío con el limpiaparabrisas así y se quedó así mirando diciendo, anda, y si lo pudiera hacer intermitente, a partir de ese momento ese es el punto de brillantez donde dices, tengo una idea. Pero desde ese punto de brillantez hasta que coges y tienes un papel, imagínate como este, un papel que te dice, ya tienes aprobado tu idea, pues vas a dar una cantidad de tropiezos y golpes que no veas. Luego, ya sabes tú muy bien, te tienes que ir a patentes, te hacen hacer un montonazo de papeles, tienes que, que te coincida que todo lo que has dicho les coincide a ellos, que no estés interceptando una patente de otra persona. Y mil, mil cosas, ¿verdad? Es alucinante, o sea, yo cuando me metí en esa liada, yo, joder, macho, es que, madre mía, lo de hecho. Esto yo creo que está especialmente diseñado para que aunque tú patentes, siempre pueda llegar alguien y pasarte por encima. Sí, sí, sí. Y si no, que se lo pregunten a marcas como Coca-Cola. O sea, si eres todopoderoso, ¿cómo ni siquiera Coca-Cola puede evitar que haya más refrescos de cola? Sí, 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 sí. Pero luego, por ejemplo, mira, aprovechando que estamos hablando tú y yo de esto, hay una cosa que, no sé si tú te acordarás o te ha pasado, cuando ya lo tienes todo hecho, luego hay una parte increíblemente extraña que son la cantidad de engañadores profesionales que te salen. Aquí te ha pasado que empiezan a mandarte cartas diciendo hola, Miguel, hemos visto tu invento y queremos apadrinártelo y páganos 2.000 euros y vamos allá y no sé qué. Sí, efectivamente, y cuando recibo esas cartas me da un poco de pena, porque digo, habrá gente, y he conocido a esa gente a la que lo dices, he conocido a esa gente en ferias que me han venido a contar, pues esto es que, cosas como, no sé qué cosa de una tapa de váter y la chica, bueno, bueno, le insistió el agente en que tenía que hacerlo con patente internacional, europea, no sé qué. Entonces, fíjate, pero una chorrada de una tapa de váter que ya existía, que nada más se lo dije yo, digo, si eso ya existe. Pues la gente, bueno, para empezar, aunque no sepa que existe el agente, si lo busca, si hace una búsqueda, pues lo hubiera visto. En el BOPI, sí, hay que mirar primero en el BOPI. Pues lejos de eso, le hizo gastárselo y la chica se metió en un crédito para una patente internacional de algo que no tenía que haber patentado ni de forma nacional. Entonces, cuando yo recibo ese tipo de cartas, me da pena de la cantidad de gente que pueda entrar al trapo ese, precisamente. Sí. Y... Bueno, porque de hecho, ahora que has hecho ese comentario, hay que aclarar que existe la patente y el modelo de utilidad. Yo, hasta que no me metí en esa historia, no lo sabía. O sea, todo lo llamamos patente, pero en realidad no hay... Hay también otra cosa que se llama modelo de utilidad. Sí, por eso yo hablo de registrar. Generalmente yo digo, ¿lo tengo registrado o no lo tengo registrado? Porque, a fin de cuentas, luego tú eliges la modalidad. Y el tema del modelo de utilidad que España... Bueno, ahora ya hay más países que lo tienen, pero hubo un momento en que solamente era España el que tenía el modelo de utilidad. Realmente es que en la práctica, si una patente, si una patente de invención, cuando digo patentes, modelo de patente de invención, digamos que no es un gran arma a la hora de defender, es más bien como tú conoces, como tú sabes esgrimirla, todo arma es tan eficaz como la mano que la esgrime. Entonces, tú, si tienes una patente, tienes que saber luchar con ella. Por sí sola no hace magia. Pues si de por sí una patente de invención no es gran cosa, un modelo de utilidad en un juicio, el juez directamente ya ve que es un modelo de utilidad y con eso ya tienes por debajo del 50%, yo creo. Pero vamos a decir a la gente lo que es un modelo de utilidad. El modelo de utilidad es, por ejemplo, que este boli está patentado, pero yo a este bolígrafo le doy una segunda oportunidad de hacer algo más. Imagínate que sirve, pues, yo qué sé, como pajita para beber agua. Pues es un modelo de utilidad basado en algo que ya existe. Es una segunda revisión del invento, digamos. Una suma de una utilidad, un elemento ya existente. Exacto. Y ahora yo voy a dar mi definición de modelo de utilidad. Tú has dado una más técnica y ahora yo voy a ir a que el modelo de utilidad, cuando tú quieres abrir una patente nueva, hay que cumplir tres requisitos, entre ellos el de novedoso. Tiene que ser novedoso. También. Entonces, cuando una cosa canta demasiado que no se puede patentar, pues para eso está el modelo de utilidad, para que la oficina de patentes y marcas se siga llevando las pelas de un nuevo expediente que luego no te va a proteger gran cosa. Hablemos en castellano. No sé si se me ha entendido bien o ha habido alguna interferencia. Bueno, luego, pues nada. Vale, pues, ¿qué más que más? Tenemos aquí a José Luis Tejero y creo que tenemos que pedirle que cante la del torito bravo, como le pidieron a Will Smith en su día. José Luis, ¿cómo va la fotovoltaica? No te pregunto cómo va el sol, porque ya sabemos que sale todos los días y tal, pero tú sabes cómo van las cosas. ¿Cómo va la fotovoltaica? Pues en el sentido de rendimiento. Siempre se nos está vendiendo la moto de que salen nuevas células. Bueno, os aclaro, la mayoría de este canal ya conoceréis a José Luis Tejero del Canal of Reader, especialista en fotovoltaica. Cuando José Luis habla de fotovoltaica yo me callo y aprendo. Así son las cosas. Estamos esta noche con el maestro. Y entonces, José Luis, pues sabes que siempre nos están vendiendo la moto de que ahora hay más rendimiento. Ahora tenemos células de mayor rendimiento. Ahora, ahora, ahora. Pero pasa como con mis baterías de grafeno y tal, que bueno, siempre van a mejor, pero ¿cuándo sale esto? ¿Cuándo está en el mercado? Entonces... Yo alguna vez, alguna vez ya hemos comentado en mi canal, ya he hecho algún comentario. Yo me acuerdo, no sé si tú recordarás, que tú y yo somos igual de la Quinta al Buiter también. Recuerdo un programa que se llamaba hacia el año 2000, no sé si te acordarás, presentado por Peter Ustinov. Y allí salían cosas que íbamos a ver en el año 2000. Estamos en el 2020. Y todo lo que yo vi allí todavía no lo he visto ahora. ¿Me explico? O sea, yo te estoy hablando de 1980 y muchos y todavía estoy esperando a ver cosas. Pues aquí más o menos nos está pasando siempre lo mismo. Que si la perusquita, que si mezclamos con no sé qué, con psíquica de grafeno, que si le echamos tres gotas de aceite de zanahoria y le vamos a sacar un 40% más, y aquí estamos siempre con lo mismo, ¿sabes? Es lo que voy viendo, ¿eh? Y lo mismo que se podría decir entre el 22 y el 24%. El teórico siempre hemos estado hablando de un 25% de laboratorio, evidentemente. Hablan de que podemos sacarle más, evidentemente la tecnología espacial, por ejemplo, evidentemente tiene más rendimiento que la nuestra, pero ahí pasa una cosa curiosa, mira. Cuando hablamos de cosas extraordinarias, siempre estamos hablando de metales extraordinarios y ahí es donde nos pillamos los dedos. No te digo que sea este el caso, pero, por ejemplo, ya sabes que tierras raras y cosas así, que luego de laboratorio te dicen, se descubre la placa solar que tiene un 45% de rendimiento. Entonces coges, te vas a la letra pequeña y dices, con trazas de praseudinio, por ejemplo, y dices, bueno, ¿y eso cuánto vale? Eso suena como lo que decían que tenía el cimperitione de los anuncios y tal. Sí, sí, los nombres son normales. Para simplificar, ¿cuál es el máximo de rendimiento que has podido tú ver que digan de una célula de silición? A ver, ahora, bueno, sí. El teórico habla de un 25%. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo... De las que luego no vemos nunca. Ah, pero de normal, sabes que el 19%, el 20%, ya sí tenemos placas, ¿eh? No, en la calle. No, digo, me refiero a lo máximo que tú has visto que se anuncie de una célula, de que ahora está, con nuevas tecnologías, que no estén en la calle todavía. A eso me refiero. Yo no sé, hablo de memoria, no quisiera engañarte, pero igual llegaba a escuchar hasta un 40%, pero eso me parece auténticamente una locura. ¿Sabes lo que escuché yo en su día? Dime. No he vuelto a escuchar la cosa esta, macho, pero llegué a escuchar una célula de silicio negro y resulta que ese silicio negro que... ¿Has oído hablar de silicio negro? Me suena, sí. Por lo visto, en una clase de no sé qué, pues el profesor tuvo la genialidad de hacer un experimento y lanzar un láser a una célula. La dejó frita, la dejó negra y dijo, bueno, pues habéis visto como el efecto del láser, la ha machacado, está negro, está quemada. Vamos a hacer una medición. El tío esperaba medir cero y midió por encima del 50% de rendimiento. Y luego empezaron a evolucionarlo en laboratorio y se hablaba de 70% en laboratorio. Nunca he vuelto a escuchar nada del silicio negro. Te estoy hablando de hace unos 10 años de esto, ¿eh? Me lo voy a contar, lo voy a echar a un visual. Te estoy hablando de hace unos 10 años. Pues lo he buscado en ocasiones y no he vuelto a encontrar al silicio negro por ningún sitio. Silicio negro, no. No lo había oído. Un experimento de quemarla con un láser, la célula. Bueno, a veces ya sabes que las cosas más chorras te dan... Sí, sí, sí. Pero ¿por qué de buenas a primeras estuvieron un par de años hablando de ello, de que el laboratorio se llegaba a 70 y luego desaparece la noticia? Un misterio, ¿no? Lo que pasa, mira, lo que pasa es que a veces los inventos, y volvemos al principio, los inventos si son muy disruptivos, si crean un golpe demasiado brutal a todo, aunque parezca imposible, se paran. Porque destruye, digamos, entre comillas, todo lo que hay. Y eso es demasiado. Me ha hecho gracia cuando has dicho aunque parezca imposible. Yo creo que a estas alturas, los que ya nos movemos por YouTube y demás, este tipo de canales, sabemos que casi eso es el selpán de cada día, yo creo. Sí, sí. Y ya sabes que luego hay inventos que entran y salen. Por ejemplo, mira, te he traído un ejemplo que ahora sabes que te voy a dar un poquito de caña. Este es un libro que compré de unas personas que editaron ellos. Esto no es de editorial, sino que lo editaron ellos. Y por aquí me sorprendió mucho cuando leí, pues, nada más y nada menos que el manual de un motor, de un Boeing, creo recordar, en el cual se inyectaba agua en los motores. Y resulta que ahora nos redescubren, mira, aquí lo tengo, a ver si está aquí, se redescubre con BMW, perdón, con, sí, BMW era Mercedes, Mercedes, que ahora dicen que van a inyectar agua en los motores. O sea, a veces los inventos tienden a ser reinventados y reinventados. Muchas gracias. Bueno, pero si vamos a ver, José Luis, los cargadores por bobina de inducción, ¿qué fue lo que hizo Tesla hace más de un siglo? Sí, y en el programa que te decía al principio del tema este de Peter Ustinov, hablaba de que los coches eléctricos se cargarían con bobina de inducción. Bueno, de eso se ha hablado mucho. Entonces, que seguro que eso llevará a una serie de pérdidas importantes. Por acción y acción de agua. Que digo que las cargas por inducción tienen que llevar sus pérdidas importantes, ¿verdad? A ver, la inducción la estamos usando todos los días para cocinar, por ejemplo, y la inducción, en este caso, la inducción que nosotros usamos para cocinar trabaja en alta frecuencia. La inducción no tendría por qué tener mayor pérdida, porque un transformador rinde un 90%. O sea, el transformador es uno de los elementos con más rendimiento. ¿Qué debería, lo que dices tú de pérdida? No será en sí mismo, en la bobina de intercambio. La pérdida vendrá cuando tú bajes la tensión, adaptarlo a las tensiones de batería, por ejemplo. Es una cosa que yo defiendo siempre. Bueno, yo me refiero al sistema de carga, sí. O sea, tenemos una inductora y una inducida. Sí. Entonces, obviamente, jamás va a llegar a la inducida al 100% de lo que sale de la inductora. Entonces, Ya, donde vienen las pérdidas es, por ejemplo, la parte rectificadora, que tienes que utilizar diodos de alta velocidad, ¿entiendes? Porque si trabajas a 25 kHz, los diodos tienen que ser de alta recuperación. Para que... Pero por la respuesta que me estás dando, entonces entiendo que realmente por el camino no se va a perder demasiado, entonces. Sí, pérdidas hay siempre. Cuando hay conversiones siempre. O sea, por ejemplo... Pero por lo que me dices, no demasiado, ¿no? Por lo que me dices. No debería haber demasiado. Mira, por ejemplo, donde se hacen pérdidas es cuando los saltos son demasiado grandes. Por ejemplo, yo siempre defiendo y los tengo en el canal ya más que educados, los 12 voltios son satanás. ¿Vale? Entonces, tú imagínate que vamos con una bobina de inducción a 25 kHz, lo pasamos a rectificación y luego bajamos de una inducción, ponte a 220, 230, 400 voltios, me lo bajo a 12 voltios. por favor. ¿Entiendes? O sea, habría que trabajar en altas tensiones. Siempre mantener los rangos de conversión lo más alto posible. Bueno, pues me dejas un poco más tranquilo en el sentido de que yo pensaba que las pérdidas serían importantes con la transferencia por inducción. No, en cuanto a inducción no, porque es un transformador, un transformador, ya sabes que son dos bobinados, un primario y un cicatón. Obviamente, es lo mismo, sí, pero claro, efectivamente, la distancia entre ambas es lo que marcará ese índice de pérdida, supongo, ¿no? Pero en el coche no hay demasiada altura, o sea, tú, tú, por ejemplo, sí que es cierto que cuando pones el cazo en la inducción, si lo levantas, no arranca, pero eso casi más bien es protección de la propia máquina. Una y otra vez me dices que confías en que no va a haber mucha pérdida. Pues mira, me deja un poco más tranquilo porque creo que nadie nos va a librar de los sistemas de carga por inducción. Y llevamos casi 20 minutos de programa, con lo cual, yo creo que llegados a este punto y antes de cerrar, pues, oye, ya que tenemos a Will Smith casi habría que hacerle cantar un rap. Es como traer a Will Smith y no hacerle cantar un rap. Y entonces, tengo que preguntarte qué opinas de la tecnología 5G. Ahí te estás jugando que te bané en el vídeo. Pues, fíjate, ya te digo. Sí, pero hay que hablar de las cosas. Hay que hablar de las cosas. La verdad que no hay, a ver, yo no tengo la suficiente información como para dar una valoración, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo entiendo que altísimas frecuencias, mira, te voy a poner un caso para esto que me acabas de preguntar. Los japoneses se preguntaron si era posible mandar, que es un poco lo que tú has dicho, ¿se podría mandar del punto A al punto B energía por microondas? Y entonces hicieron la prueba, mandaron del punto A al punto B con unas antenas, mandaron un poco de... Estás hablando de la JAPSA. No recuerdo el nombre, pero era un proyecto japonés que era probar. La agencia espacial japonesa y el proyecto JAPSA. Pues seguramente sea eso. Y no sé si recordarás que muchos pájaros al pasar por el A muchos caían. Entonces yo hasta ahí puedo leer. Y por eso no se le ha dado mucha luz a ese proyecto porque había varias cosas, había lagunas, en ese plan había lagunas. Y una de ellas era que tenía que estar muy bien sincronizado el punto A y el punto B porque si se te va un poquito, pues en vez de un sistema de transferencia energética tienes el arma de James Bond de la película aquella de... ¿Cómo se llama? ¿Golden Ice? ¿Golden Ice creo que es? ¡Golden Ice! ¡Golden Ice! Nos estamos saliendo del tiesto. Estaba bien pensado, ¿eh? Dentro de tu mente malévola estaba bien pensado el Golden Ice. Ya ves. Bueno, creo que ya tenemos un programa demasiado largo, José Luis. ¿Cómo pondrías la guinda a todo esto? Pues pondría la guinda de que tienes que editar como estos señores el mismo libro que hablaste el otro día tienes que hablar en tu libro de esto, de las penurias del tema de... Pero si solo hace diez años que lo he escrito, ya va siendo hora de que lo edites. Ya va siendo hora, yo creo, ¿no? En su día les hice una promesa aquí a la audiencia y les dije que cuando llegara a cien mil sacaríamos ese libro. Bueno, pues ahora ya lo ha tocado porque he venido yo a darte esta réplica. Y al final resulta que está dormido y está dormido porque a mí lo que me gustaría es ver lo físico, es hacer lo físico, digital también... Es lo que te digo, es que esto se toca, mira. Sí, sí, ya veo. Es algo bueno que es un libro que lo puedes tocar. Ya veo, ya veo. O sea que lo hago, ¿no? Sí, sí, sin duda. Hacemos ese libro, El disparate de ser inventor español. Sí, sí, yo te animo a que lo hagas porque de hecho es un dolor de cabeza y que cuentes un poco de qué va esta historia pues yo creo que ayudas a mucha gente. Yo me metí que por cierto te van a preguntar de qué era la patente, era un colector solar térmico de plástico lo que inventé. Y ahí está, ahí lo tengo en papel. Ahí se ha quedado. Colector térmico. Térmico, de agua caliente. Y ahí está en el papel, ¿no? Aquí está, mírale. Lo que hemos hablado tú y yo, mírale, todos los papeles que hay aquí. Aquí están, todos los papeles. Pues mira, de las poquitas veces que he fabricado algo. Ahí está. De las poquitas veces que he fabricado algo, un palillero automático. Ese le vi. Le damos a la paliquita y el palillo sale por arriba. ¿Qué te parece? En plástico, que es carísimo, que ya lo hemos hablado tú y yo. Carísimo el plástico. Pues sí, las piezas que lleva eso, que lleva cuatro o cinco piezas, pues sí, se fue un dinero ahí. Y bueno, pues ahí lo tengo para decir, he fabricado esto. ¿Qué te parece? Es que da muy bien para los amigos decir que eres inventor. Sí, poco más. José Luis, estaría un par de horas más hablando contigo, pero esto luego hay que subirlo y no sé si todo el mundo va a tener la paciencia de quedarse un par de horas viéndonos las caras. Y lo que sí. Gracias por haber entrado aquí por haber... Gracias. Y oye, pues nada más, ya sabes dónde estamos y creo que nada más. Si quieres decir algo para despedir. Nada, hombre, que aunque sea difícil inventar, que no pierdas la esperanza. Sí, señor. Muy buen mensaje. Yo ya lo he perdido, pero para todo que el que empiece ahora... Sí, lo ha perdido este tiempo, ya hace tiempo que lo he dejado. Bueno, pues nada más. Como de costumbre, espero que hayáis disfrutado tanto como yo de la visita de esta noche y como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También decirte que si acabas de llegar a este canal no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.